¡Li! 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 ¡Li Gana Fernández de nuevo, Rodrigo Gómez. Sí, y es el amonestado Luis Gustavo, que lo viene cargando por la espalda y se lo termina llevando por delante. Termina en el pasto el hombre de la Fiorentina, ahora hay tiro libre y nuevamente la pidió Matías. El mejor socio para su próxima jugada es Ódima Constructor. Le está dando más vida a la zona de los volantes, viene, se muestra, gira, aparece por derecha, aparece por izquierda. Bien Matías, como un beso. Y el tiempo de juego, Ernesto, tiempo de juego de dominó Pisa. 3.26 recorrido del segundo tiempo. Anticipe tu jugada al 600-609-1800 de dominó Pisa. Le va a pegar Matías, la va a meter a la área, la va a meter a la área, la va a meter a la zona caliente. Todo esto al arco sur del Estadio Nacional. La va a meter Matías Fernández, los actores de tal lección ya viene. Acá está, atención, hay dos pesos, no más de gol, huele a peligro. El centro de Matías, ¡gooool! ¡Edu, Edu! ¡Gol! 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 ¡Gol chileno! Pelote, la red, pelote, la red, pelote, la red. Mató, 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 mató. Aparece el de siempre, aparece el goleador. Aparece el artillero. Acá está, acá está. Aparece Eduardo Vargas, Edo, eres notable, eres brillante. Eres rutilante, señoras y señores. Grítalo con el alma, eres de corazón gigante. Pelote, la red, pelote, la red. Mató, 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 mató. 27 minutos de la etapa final del partido. Desata el delirio. Desata la euforia que es el Estadio Nacional. Aparece el centro de Matías Fernández. Aparece Eduardo Vargas, el goleador de la Copa América. Y la pelota dentro del arco y a cobrar. Chi, 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 le, le, le. Viva Chile, así te quiero. Y así me gusta Rojalinda. Hoy más que nunca aparece Eduardo Vargas. Uno para Chile, cero para Brasil. Eduardo Vargas. Otra vez Edu, otra vez Eduardo. Grande, de verdad. Goleador y la figura del compromiso. Ahí está tocando la pelota desde el fondo. La escuadra brasileña. Balón que viene otra vez para que aparezca el Dukas Costa. La pelota la tenía Douglas Costa. Insistía. La recupera. Ahí está el Kili Vilches. La pelota la juega Vilches. Vilches toca para Gary Videl. La pelota la domina el equipo de Chile. Otra vez Jara. Acá está Jara tocando la pelotita. El paso que viene para Matías Fernández. Esparramo, Alexis Sánchez. La está pidiendo Eduardo Vargas. La pelota que viene para Alexis Sánchez. Pero Alexis central domina por dentro. Lo compagando Marcelo. Está Arturo Vidal. Hágalo, hágalo, hágalo. Alexis, hágalo, hágalo. Se le atend, señores. Hágalo, hágalo. Hágalo, hágalo. Hágalo, Chile. Hágalo, Chile. Alexis Sánchez notable. Alexis Sánchez rutina a pé. Alexis Sánchez de otro planeta. Aparece Arturo Vidal. Toca para Sánchez. Le pegó con alma, con pasión y con vida. La pelota dentro del arco y a cobrar. Sería todo, señores. Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red. Mató, 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 mató. Los campeones de América. Le están ganando a los pentacampeones del mundo. Aparece. Acá está el equipo de la Copa América. Acá están los campeones de la Copa América. Siguen más campeones que nunca, papá. Siguen más campeones que nunca. Aparece Alexis Sánchez y la pelota en la red. Pelota en la red, pelota en la red. Mató, mató, mató. Chile 2, Chile 2. Brasil 0. 44 minutos de la etapa final del partido. El artillero, el goleador del Arsenal. El artillero, el goleador de Chile. Alexis Sánchez, el maravilloso. Pelota en la red, mató, mató. Así te quiero y así me gusta, roja linda. Gol, gol, gol de Messi. Primero de Alexis. Golazo de Messi. El niño maravilla Sánchez. Gol de Messi. Paga todo el trecho. Seis cuotas sin interés. Con tu tarjeta de crédito. ¡Fix! 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 ¡Fix!